Últimamente las partidas de Free Fire andan más laguidas de lo normal, esto está arruinando demasiado la experiencia de juego de muchas personas, por tal razón quiero que todos ustedes se unan a esta campaña para que les llegue esta noticia, esta información a los moderadores, las personas encargadas de nuestra región, debido a que Garena siempre nos deja a un lado para este tipo de actividades. Recordemos que lo que sería en el Medio Oriente, Asia y África hicieron un mantenimiento de PIN en los servidores, en Latinoamérica nunca llegó esto, siempre nos dejan a un lado, pero en el momento en que nos necesitan para generarle ganancias o para hacerlos ganar algún premio, ahí si buscan a nuestra región, buscan a toda la comunidad. Algunas personas dirán, oh mando está llorando, no estoy llorando bro, estoy exigiendo porque todos nosotros tenemos derechos como clientes de un juego, debido a que hemos gastado bastante en este juego, tenemos el derecho de informarle a la empresa de los asuntos y que los moderadores, las personas encargadas tienen el deber y la obligación de como nosotros somos sus clientes, somos las personas que invierten en este juego, de ahí sale el sueldo de ellos, al menos informarle a la comunidad que ocurre y al menos un comunicado. En el momento en que el juego siempre es nominado cada año, ahí si buscan la comunidad de Latinoamérica, ahí si los moderadores sacan un aviso pidiéndole que cada persona vote por el juego, en esta ocasión perdieron los premios y últimamente está decayendo más y más porque siempre ganaban estos premios, ahora ya está baila Free Fire y lo único que exigimos a la empresa, los pocos jugadores que estamos acá, que continuamos porque no nos queremos ir porque el juego nos llama la atención y seguimos invirtiendo, seguimos estando acá, es que arreglen el bendito servidor, ese pin está demasiado lagueado, esto es imposible jugarlo. Como influencer y como usuario del juego, estoy hablando por toda mi comunidad y espero que más personas se unan a esta campaña, de no seguir gastando en el juego, no estar recargándole hasta que arreglen estos servidores, porque en verdad esto daña mucho la experiencia de juego. No faltarán algunos influencers que siempre le lamben las botas a Garena, los moderadores están pendientes solo por sus beneficios, piensan en sí mismo y no en la comunidad. Algunos dirán, todavía juegan esto bro, pues para esto es la campaña, para los que continuamos jugando. Si usted se retiró de Free Fire, pues bien por usted, pero los que quedamos tenemos que al menos salvar lo que queda del juego. Y así como va el juego, si no escucha a su comunidad, va a arruinar completamente el tiempo que le queda disponible, porque la gente se va a aburrir. Casi siempre Garena escucha, es en el momento en que ya todo el mundo se está retirando y deberían hacerlo al revés, escuchar en el momento que es necesario y no cuando se tiene que lamentar. Algunos moderadores hacen su trabajo bien, otros no. Hace poco retiraron a muchas personas que trabajaban para Garena en Latam, debido a que le hicieron perder demasiado dinero en nuestra región, así que hay personas que tienen el cargo de moderador y no les importa nada este juego. Lo único que quieren es seguir ganando y en el momento que lo sacan se van para otro juego y ya, siguen siendo moderadores. Así que estas personas no necesitan ese puesto, esas personas no les importa lo que pase con el juego, al fin y al cabo solo perciben un sueldo y ya. Y ese sueldo sale gracias a quién? A todos nosotros.